... Bueno Facu, día sábado y regresa la actividad. Me imagino que lo esperaron mucho a este momento después del parate. Sí, la verdad que ansiosos, a uno ya se le pone la piel de gallina otra vez, porque en un momento estaba todo rodando normal, de golpe el cierro, tenés que entrenar al aire libre después, tenés que volver al salón, pero con distintas restricciones, y hoy ya volví a la competencia, digamos que los chicos estaban más ansiosos que nosotros, y bueno, nos alegra que hoy al poder volver, de a poquito esa normalidad vuelva a través del club. Contar un poco a la gente en qué lugar te ocupa ahora, porque nuevamente estás en una categoría formativa, así en competitivo. Sí, este año estoy con los U13, con una camada que ya hace 4 años que venía entrenando desde que eran pre-mini, así que es como que me pone en un desafío de ver si realmente todo el trabajo de estos años da su fruto ahora que los chicos empiezan a competir por los puntos. Sigo también ligado al mini, a la estructura, a cargo de la categoría mini, y como coordinador de la estructura completa del mini básquetbol. Así que, bueno, todos los años son desafíos nuevos que uno, como profesor de educación física y como entrenador de básquetbol, se prepara para estar a la altura. Así que, bueno, también emocionado por los retos que eso implica, ¿no es cierto? Me comentaba recién la capacidad habilitada para presenciar el partido. Sí, si bien a nivel provincial es sin público todo lo que tenga que ver con competencias deportivas, tenemos la autorización de la Liga Rafalina para que los padres de los chicos y algún hermano puedan asistir. O sea que el público es limitado, pero por lo menos los padres pueden acompañar a los chicos en este momento. Me decía Tavo Lucato la otra semana, llegar acá y tener al chico que yo lo entrené ahora como profes. ¿Qué significa para vos al revés? Tener a Tavo Lucato como coordinador, la llegada de Guille Kenny también como compañero, como par tuyo ahora. Sí, seguro. La experiencia del Tavo, la verdad que nos aporta a los entrenadores mucho conocimiento. Yo tuve la suerte de ser uno de los chicos que fue dirigido por el Tavo cuando éramos minibásquetbol, cadetes. Entonces, hoy es un poco rememorar esas épocas porque te das cuenta que el Tavo se fue del club a trabajar a nivel profesional con una estructura de trabajo que hoy vuelve a reiterar, pero con todos los avances del básquetbol, ¿no es cierto? Con todo lo que ha cambiado en estos años, con la velocidad de juego, con la parte pedagógica hacia los chicos. Y la verdad que acomodó mucho el tablero la llegada del Tavo. Hoy estamos como que reestructurándonos de nuevo los entrenadores y la verdad que estamos muy contentos. ¿El objetivo que le planteó para esta temporada? Ninguno en particular que no sea los que ya veníamos trabajando. Nosotros no queremos que los chicos sean campeones como objetivo, sino que sea como que un resultado de un buen trabajo a lo largo del año. Formar, formar. Insiste mucho en que seamos entrenadores formadores. Nos contó cuáles son sus ideas para que nosotros como entrenadores alcancemos ese objetivo. Y bueno, estar al lujo del detalle en cada entrenamiento, en cada chico. Que por más que uno entre en un grupo, que sea un entrenamiento personalizado. Así que bueno, de a poco nos estamos adaptando a todos los requerimientos de él para poder cumplir con ese objetivo. Y ni hablar que el trabajo de él nos va a ayudar a los entrenadores de formativas a ser año a año mejores, ¿no es cierto? Por último, la actividad del mini. ¿Los encuentros? ¿Hay algo programado o con todo este parate todavía está medio frío? Mira, por suerte la Liga Rafaelina volvió a habilitar los partidos de liga, de mini y pre-mini. O sea que esa es la novedad, que en realidad no arrancan ahora, arrancan dentro de 15 días. Sabemos que la pandemia ha pegado muy fuerte en Rafaela, donde hay clubes que no llegan a juntar chicos de mini. Entonces hoy van a ser poquitos los partidos. La modalidad de encuentro no hay ninguna novedad, lo cual nosotros ponemos muy mal por el tema del mini amistad, que es el encuentro emblema nuestro, ¿no es cierto?, que se hace en noviembre. Pero sé que los padres de su comisión están barajando la posibilidad de algún encuentro que sea chico, a nivel local, no local, pero me refiero zonal, con clubes de la zona y bueno, vamos a ver si en noviembre se puede organizar algo, ¿no es cierto?